¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a otro vídeo más de Espiro, el año del dragón. Hemos terminado el primer mundo, Amaneceres Primaverales, ya tenemos a todos los amiguitos, todas las amiguitas aquí. Y nos vamos en globo hacia Amaneceres Primaverales, pero antes habrá que pasar por el jefe de la zona. Un tal... Paz, Mazmorra de Paz, es como se llama el nivel. El primer boss es muy sencillo. Así que... No sé si curarme. Voy a curarme por si acaso. Pero vamos, no espero que me dé más de uno o dos toques. ¡Ah, mira! Una vida extra. Nada de falta. Muy bien. Pues... Del tirón y sin pensárselo. Bueno, como siempre, perdonad las... Cuando cargan las cinemáticas empieza a terminar la pantalla, es cosa del emulador. No he podido hacer nada para evitarlo. Pido disculpas. Bueno, vámonos. ¿Permanecer aquí o nos vamos al jardín del mediodía? Jardín del mediodía. Escucha con atención, niñata. Es la última vez que te lo pregunto. ¿Por qué no te has deshecho de ese dragón del demonio? He intentado asustarle su alteza, pero no le tiene miedo a nada. ¿Cómo? ¿Que no tiene miedo? ¿Qué es lo que te he enseñado durante todos estos años? ¡Usa la magia! Toma un libro de hechizos. Crea un monstruo y elimina al dragón. ¿Cómo? ¿Matarlo? Me da igual lo que hagas. ¡Mocosa! ¡Inútil! ¡Mientras que te libres de él! Vale, veamos qué tenemos aquí. Esto debería servir. ¡Tú! ¡Ven aquí! Ahí tenemos al segundo bicho que tenemos que liberar. Al pájaro. El sargento peor. Y aquí tenemos al jefe. Ahí, quitamos las orejas de conejo mejor. Bueno, el jefe es muy, muy, muy sencillo. Vamos, además vamos a tener la ayuda de Sheila, la canguro. El truco es empujarlo hacia la lava. He oído que la bruja te quiere tender una trampa. Así que he venido lo más rápido posible. Pero tranquilo. Este sapo verdoso no tiene nada que hacer con nosotros. Vale. Un segundito. Ahí tenéis su barra de vida abajo a la derecha. Y estamos completamente rodeados de lava. El tío es inmune al fuego. Pero si le embestimos, salta hacia atrás. ¿Vale? O sea, lo desplazamos hacia atrás. Vale. Tiene seis golpes. Aunque veáis la barra, son seis golpes. Y cada dos golpes cambia de patrón. Es muy sencillo. Le pegamos una embestida. El tío se va a echar hacia atrás. Y después va a dar un salto. O hacia la derecha o hacia la izquierda. En ese momento, cuando termine de dar el salto, le pegamos otro embistonazo. Pum. Los que hagan falta. Da igual que sean dos, tres, cinco o uno. Los que sean hasta que al final caiga en la lava. Entonces se va a ver como una secuencia en la cual se está quemando en la lava. Va a aparecer Sheila. Y le va a pegar un culazo y lo va a hundir en la lava. Ahí es cuando le vamos a quitar barra. Lo de saltar a la derecha o hacia la izquierda lo va a hacer dos veces. Después de las dos primeras veces, va a volver a cambiar de patrón. Lo que va a hacer es... Bueno, después de cada golpe, por supuesto, se va a hacer un ovillo y nos va a perseguir. Que ya es habitual en casi todos los jefes de esta saga de juegos. Entonces nosotros vamos dando vueltas. Dando vueltas siempre por el exterior. De tal forma que nos vaya siguiendo por el exterior y se quede cerca del precipicio. Pero bueno, para que tengamos que darle menos empujones. Cuando hayamos terminado los dos primeros golpes, en el siguiente cambia el patrón. Y lo que hace es lanzar una bola de... ¿Cómo lo explico? Se rodea de fuego durante unos segundos. Es decir, le damos un empujón y tenemos que estarnos quietos porque le sale una llama. Cuando se le apague la llama que le rodea, volvemos a empujarle. Muy sencillo, no tiene ninguna historia. Así hasta que caiga la lava. Cuando caiga la lava otras dos veces, el toque, tercero y cuarto, volverá a cambiar de patrón. Y lo que hará será rodearse de llamas, pero luego cuando desaparezcan las llamas, en vez de desaparecer simplemente, nos las va a lanzar hacia adelante. Lo único que tenemos que hacer es embestirle, salen las llamas, nos las escupe, las saltamos y nosotros embestimos en saltos. Damos un salto y le damos a la embestida. Otras dos veces más hasta que al final caiga. No tiene mucha más historia. Básicamente, esto es así. Salto. Salto. Va siempre alternando los saltos. Acá la lava. Aparece Sila. ¡Pam! Golpe. Y ahora empieza a perseguirnos. Y nosotros siempre lo más cerca posible del borde. Sin pasarnos, claro. Ahí está. Y... Golpe. Salto. Golpe. Salto. Golpe. A la lava. Ahora nos alejamos. Y que vaya viniendo. Ahora es cuando le sale la llama. Sus embestidas no nos hacen daño. Si tratamos mucho, nos va a embestir, pero... Un tercer golpe. Un tercer golpe. Un golpe por ansia. Ya estamos en el tercer patrón. Está escutiendo. ¡Oh, que me caigo! Vale. A tomar por saco. Acabo. Y nos dan un huevecito de recompensa. Llamado Grayson. Y nos subimos en el globo y nos vamos a el jardín del mediodía. Ok, pues... Entramos al atlas. Ya veis, amanecer es primaveral el 2691-2800 y nos faltan dos huevos. Simplemente es en el cráter de lava. Nos faltan dos huevos y 109 joyas. Ya lo explicamos que necesitamos al pingüino este, belicoso, que hemos visto en el vídeo de antes. Y aquí, en el jardín del mediodía, hay más joyas. Son 3.300. También hay 36 huevos. Y aquí, pues, 5 huevos en el jardín del mediodía. La cumbre gélida. Torres encantadas. Pantano misterioso. Terraza de bambú. Autopista rural. La base del sargento verde, que es cuando liberemos al sargento verde, el nivel que se nos va a desbloquear, que es completo suyo. Y el estadio de Spike. Vale. Lo que vamos a... La ruta que vamos a seguir es, en los próximos vídeos, ya sabéis, un nivel por vídeo. O un vídeo por nivel. Es, limpiaremos el jardín del mediodía, liberaremos al sargento verde, etcétera, etcétera. Haremos la autopista rural, como siempre, la autopista lo antes posible. En cuanto podamos hacerlo, lo haremos. La autopista rural. Y después de hacer la autopista rural, liberaremos al sargento verde. Es decir, haremos la base del sargento verde. 500 joyas y 3 huevos. Si es el nivel que recuerdo, va a ser un auténtico infierno de nivel. Porque este bicho es muy particular, tiene unos movimientos muy particulares. Cuando tengamos esas tres misiones hechas, el jardín del mediodía, la autopista rural y la base del sargento, que nos faltarían los cuatro niveles normales, entre comillas, volveremos al primer mundo, donde ya podremos, seguro, seguro, limpiar la zona, el nivel del cráter de lava. Y ya completaremos el primer mundo al 100% y buscaremos a ver si Sparks, el mundo de Sparks, o la primera pantalla de Sparks, está disponible. Y nos pondremos a hacerla. En cualquier caso, lo vamos a dejar aquí, un video muy cortito, porque el jefe ha sido muy cortito y muy sencillito. Ya tenemos un 20% del juego completado. En cualquier caso, como siempre os digo, espero que os haya gustado el video, espero que os esté gustando la serie y si queréis, nos vemos en el próximo. Un saludo.